Estos son los juguetes prohibidos en la historia, los más perturbadores y los que nadie quiere que conozcas. Si has tenido alguno, eres el elegido. No estás listo para lo que vamos a ver. Y es que empezamos con un juguete que hasta yo he tenido. Tenemos a Tarzan, Tarzan de la jungla de Disney. El que se colgaba de sus lianas, míralo, ahí inocente, bonito, es un juguete. Lo quitaron porque incitaba a las payaringas porque tenía una mano cerrada así siempre. Mal pensados, esa mano era para su lanza. Y aquí la Barbie que revolucionó los 70. Parece una muñeca normal, ¿no? Una Barbie normal. Pues era Barbie crecepechos. Una Barbie con la cual, pues, podías hacer que le crecieran los pechos. Además eran de quita y ponga. ¿Qué clase de pecho quieres hoy? Elígelo. Cada día unos diferentes. La fantasía de todo niño en los años 40, ¿no? Pero si eso no te ha sorprendido, te traigo a Feita a tu bebé. Un bebé desnudo, lleno de pelo, hasta las trancas, el cual podías cortarle el pelito con unas tijeritas. No solo el bebé era Feo, sino que lo ponían entero, pelirrojo. Porque ¿quién quiere el pelo rojo, no? Por favor, ¿a quién se le ocurrían estos diseños? Que le salían pelo de las rodillas, de los costados. Y lo peor es que había gente que se lo compraría antes de que lo prohibieran. Bueno, aquí hay uno que me ha perturbado nada más verlo. Y que lo tuvieron que quitar porque los niños se creían que eran serpientes vivas. El Water Wiggle. La idea era interesante, oye. Era una manguera con una carita sonriente. Lo enchufabas a tu grifo, le dabas al agua y la manguera empezaba a volverse loca. Y bueno, el objetivo de los niños era sobrevivir a esta manguera loca. Era una experiencia. El anuncio era una cosa, tío. Una cosa. Por fin, algo normal, ¿no? Los Cabbage Kids. No sé ni cuál es la traducción. Solo sé que la tarea de este bebé, que para nada me haría cagarme en los pantalones, viéndolo a solas en una habitación, era comerse el pelo de los niños. Fin. Además, te traía diferentes tipos de pelos para que el bebé pudiera comerse todo tipo de pelo. Qué locura era esta y por qué a la gente le parecía buena idea comprarlo. Pero, para idea, la de la compañía que decidió... Madre mía, es que lo estoy viendo y no me lo creo, tío. Qué locura es esta. El Lil Monkey Doll. Te vendían a un bebé de color con un mono y al bebé le ponían en la mano un platanito. Y encima lo llamaban Lil Monkey. Y te daban el mensaje de que podías alimentar al bebé y al mono con el mismo platan. Ay, Dios mío. Todo mal, tío. Todo mal en este muñeco. Entramos al terreno del terror, del miedo. Aquí muchos conoceréis a Slenderman. Eso tiene que ser... ¡Ay! Coño. Pues aquí tenéis a Slenderman Doll. Algún iluminado pensó que sacar un peluche o un muñeco de Slenderman era una idea espectacular. Por supuesto, lo tuvieron que retirar porque los niños chillaban, se asustaban. Y la verdad, ¿quién no lo haría? Pregunto a quién le gusta Slenderman. Slenderman. Aunque he de admitir que Slenderman no da miedo si lo comparas con los Demonic Toys. Joder, hermano. Joder, no sé ni por dónde empezar. Tienes un robot lanzallamas, un bebé asesino, una caja payaso de la muerte. Y ese oso, que con solo una mirada me haría dormir con las luces encendidas una semana, viéndome buscando a Dory de fondo. Juguetes del momento, ¿no? Y van y le sacan hasta una película, tío. Estamos locos, estamos flipaos. Este amigo me ha dejado loquísimo. Os presento a... Ken, el pendiente mágico. ¿Rubiales? ¿Guaperas? Pues nada, lo retiraron literalmente por el pendiente. Nada más que decir, sin sentido. Bueno, sí, una cosa que decir. Que si no te has suscrito ya, le des a suscribirte y que haces que no me sigas en Instagram. ¡Pum! Aquí lo tienes. ¿Veis? Sígueme ya. ¿A qué esperas? ¿De verdad creía? De verdad. Que habíamos acabado con lo turbio. Pero llega... Bebé glotón. Simplemente lo que tiene que hacer es acercarse el bebé al pechito, que en este caso sería una flor. ¿Vale? Entonces, como podéis observar... Las niñas no podían tener opción para poder amamantar a sus bebés. Un bebé al que los niños y las niñas pequeñas pueden dar el pecho para comer. Y lo llamaron el muñeco educativo lactante. Madre mía, ya, ya, ya. ¿Quién se ha fumado? Má, qué lele. Lo mejor de la vida, claramente, es enseñar a un niño pequeño a amamantar. No, yo... Yo me quiero ir ya, tío. Yo... Que esto no es lo peor de la lista. No, tío. No, 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 no. No me la puedo creer. Tío, ¿cómo hacen esto? Mirad, literalmente, el gato atropellado. No puede ser eso. El diseño de un gato atropellado con el diseño de las ruedas por encima. Tío, no lo entiendo. Y encima preguntaron que por qué lo tenían que quitar del mercado, que era súper original. Era un peluche. Tengo que decir que a esto también los he llegado a conocer. Y son los Troll Dolls. Su versión con joyas, además. Nada. Que decían que daba miedo a los niños y que los incitaba a ponerse cosas en el ombligo. No sabían por qué. No, no lo entiendo. No sé si será por la joya gigante que traen los muñecos en el ombligo o los ojos gigante que también tenía el muñeco, que te miran amenazándote de muerte. Muerte mortal si no haces lo que te dicen. Pero, tío, después de este hay uno todavía peor. Madre mía, aquí sacaron el Narval Vengador. Patricio, sé fuerte. Un muñeco con varios formatos, colores y formas, en el cual el Narval quería vengarse de un lindo pingüinito, atravesándolo por la mitad con ese pedazo de cuerno. Y si encima no estás satisfecho con esta venganza, te trae unos recambios de cuernos y dos recambios de víctimas, una pequeña foquita y un pequeño panda, o koala, o lo que sea. ¿Qué clase de perturbación mental es esta, Dios mío? ¿Y qué clase de niño psicopata quiere esto? Es muy perturbador. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que este sea el juguete definitivo, tío. No me lo estoy creyendo, tío. Os presento a Dora Aquapet. Dicen que no entienden por qué la retiran del mercado, tío. Yo para mí, si el diseño es la... Ay, Dios mío. Es que no puedo más, tío. Mirad qué pedazo de curvas, qué pedazo de diseño, qué envergadura. Sin duda, es el juguete definitivo del año 2006. ¿Quién no iba a querer tener estas figuras? Yo quiero 29, además. Quiero la edición limitada, la edición Bob Esponja Edition, please. Ay, joder, este me ha matado, tío. En fin, voy a parar, voy a parar ya porque esto, amigos, esto ha sido demasiado para mi pequeño corazoncito. Decidme en los comentarios si alguna vez habéis tenido alguno de estos muñecos o peluches. Y si no, ¿cuál es el que más te ha perturbado? Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, recuerda indicar en los comentarios, Dora. Eso sí que es de verdaderos reels. Joder, es que creo que no me voy a recuperar, tío. Después de esto me voy a ir a jugar al Minecraft o al Free Fire 9 horas. No conozco a nadie y ahí hasta luego. En fin, perturbador o no, bye bye. Nada, tú otra vez por aquí. A ver, como digo siempre, los reels aguantan hasta el final. Y los reels escriben en los comentarios, Dora estuvo aquí. Y ya está. La verdad que de nuevo no tengo mucho más que decir. Puedes ir abajo, escribirlo, cerrar el vídeo y no olvides dejar tu like. Y de nuevo me quedo sin guión, por favor, puedes irte ya, por favor, por favor. Gracias.